La victoria la tengo en medio de la batalla Por ser más vencedor, con su mano yo seré un ganador La victoria la tengo en medio de la batalla Por ser más vencedor, con su mano yo seré un ganador Más que vencedor, no me rendiré, la prueba ganaré solamente con su amor Soy un conquistador del reino, busco almas perdidas, ven y transforma tu vida Soy un conquistador del reino, busco almas perdidas, ven y transforma tu vida Soy un conquistador del reino, busco almas perdidas, ven y transforma tu vida Soy un conquistador del reino, busco almas perdidas, ven y transforma tu vida Yo no puedo perder mi fe porque Jesús de Nazaret Está conmigo mi amigo, en este camino yo sigo y no me daré Por vecinos estoy herido, mi padre divino me dice tranquilo que tú eres mi hijo Y yo estoy contigo, casi yo consigo la paz que te digo Que puedes tener si quieres vencer, en esta batalla espiritual tienes que ver Cómo crecer, ahora obtener, otro nivel Pero primero tienes que pasar la prueba que la vida te dé Este es de parte de Dios, a través de pistón y después, si mira lo que Tuvieron que pasar la gente de la Biblia, Job perdió toda su familia El joven aquel haber murió por causa de la envidia Pero aunque tengamos aflicción veremos La victoria en medio de la batalla, con Cristo venceremos La victoria la tengo en medio de la batalla Pues él me hace vencedor, con su mano yo seré un ganador La victoria la tengo en medio de la batalla Pues él me hace vencedor, con su mano yo seré un ganador Más que vencedor, no me rendiré La prueba ganaré solamente con su amor Soy un conquistador del reino Busco almas perdidas, ven y transforma tu vida Soy un conquistador del reino Busco almas perdidas, ven y transforma tu vida Soy un conquistador del reino Busco almas perdidas, ven y transforma tu vida Soy un conquistador del reino Busco almas perdidas, ven y transforma tu vida Ey! Porque somos más que vencedores Es el Quest Y victoriosos Ya veas un tuapito Por medio de aquel Ey! Que murió en la cruz DJ Apóstol Oye esto es para los que no sabían Para que se entere Conexión Vital Ey! Coming soon Oye, no te desespueres que está a la vuelta de la esquina Ya movimos Esto es una prueba Ja 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 Porque en Cristo somos más que victoriosos Ja 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 No te desespueres que está importante You know! Te senta muy bien No te desespueres que estoy creando No te desespueres que está transformando No te desegre, no te desespueres que estáatcha Gracias por ver el video.